Estás escuchando la mega mezcla con tu DJ favorito, DJ Adán Arvelo Ya son las dos y tú te lo quieras, hazte la loca y coge la manguera y hasta que el humo corra por las venas y chúpala, chúpala sin la manguera Ya son las dos y tú te lo quieras, hazte la loca y coge la manguera y hasta que el humo corra por las venas y chúpala, chúpala sin la manguera Prende la juca, prende la juca Prende la juca, prende la juca Traje el calvón pero fue de canela, pa' ti mi linda y mi prieta morena, pa' que no deje de chupala, chúpala sin la manguera Traje el calvón pero fue de canela, pa' ti mi linda y mi prieta morena, pa' que no deje de chupala, chúpala sin la manguera Prende la juca, prende la juca Mami, que te está pasando, que veo como que te está asfixiando Con muchas ganas tú sigues inhalando y la manguera la sigues chupando Mami, que te está pasando, que veo como que te está asfixiando Con muchas ganas tú sigues inhalando y la manguera la sigues chupando Prende la juca, prende la juca 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 No me provoque Amarillo, ese sí, grábalo Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me achaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el café Yo me despidí de reina Me puse tacones, me pinché y era bella Caminé hacia la puerta y escuche gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda fuerte Y todos me miran Y todos me miran, me miran Porque hago lo que toco Y todos me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amaran Yo sé que te gustó Para, para, para Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me achaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el día Y yo me vestí de reina Me puse tacones, me pinché y era bella Y a mí no se da Cuenta que escuche gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Porque hago lo que toco Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Hasta tú me amaran Oye, como dicen Me solta el cabello Y todos me miran Me solta el cabello Y todos me miran Y no lo graben Y todos me miran Me solta el cabello Y todos me miran Y no lo graben, eh ¡Ey! ¿Están asustados? Me llego un primo de San Juan de la Maguana Me llego un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día Ya tiene cuatro semanas Me llego un primo de San Juan de la Maguana Sí, me llego un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día Ya tiene cuatro semanas El vino por un día Ya tiene cuatro Me llego un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día El vino por un día Ya tiene cuatro semanas El vino por un día Ya tiene cuatro semanas Me llego un primo de San Juan de la Maguana De San Juan de la Maguana, si, me llevo un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas, el vino por un día ya tiene cuatro Cuatro semanas, ahora dame mambo, mambo, mambo Oye, talúa, sigue metiendo mambo Me llevo un primo de San Juan de la Maguana, me llevo un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas, el vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llevo un primo de San Juan de la Maguana, si, me llevo un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas, el vino por un día ya tiene cuatro Cuando llega la noche coge pa' la discoteca, yo no sé con qué dinero pero el loco siempre llega Y además de todo eso viene tumbando la puerta Pa' que el vecino se quille y me pongo una quereña Si me compro ropa nueva él se la pone primero Y en la calle me pregunta que si es que somos gemelos Dios mío que he hecho para merecerme esto A cada rato yo lo boto y él nos coge el caliento Y me dice mire primo de Riablo De su casa yo no salgo y pa' San Juan ya yo no vuelvo Me llega un primo de San Juan de la Maguana Me llega un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Maguana Me llega un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas Cuatro semanas que parecen cuatro años Dame tropeta, dame tropeta Pero venga que acabo Un sofá nuevo que tenía yo en la sala El maldito primo ese lo ha cogido como cama Si me compro ropa nueva él se la pone primero Y en la calle me pregunta que si es que somos gemelos Dios mío que he hecho para merecerme esto A cada rato yo lo boto y él nos coge el caliento Y me dice mire primo de Riablo De su casa yo no salgo y pa' San Juan ya yo no vuelvo Me llega un primo de San Juan de la Maguana Me llega un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Maguana Si me llega un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro De Charlie Barber Shop Nadie te salve en Pantojo Tantas cosas dulces que juntos compartimos Cuantas cosas bellas regalaste tú a mi vida Las horas de angustia se me clavan como espadas Después de haber sido lo que tú más bien pitaras Y me dejaste sin tu querer Ahora mi aliento me sabe ayer Tu cuerpo hábil de olvidar Para olvidarte hay que llorar Para olvidarte hay que llorar Para olvidarte hay que sufrir Ya todo me ha pasado a mí Y yo no logro ver el fin Tú no eres fácil de olvidar Tú no eres fácil de olvidar Te quiero más que llorar Estás en cada cosa que tocaste Tú estás clavada aquí en mi ser Te quiero más que ayer Regresa por favor Que yo te quiero Regresa por favor Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te adoro Que yo te quiero Ven por favor Yo sé que te gusta Tu cuerpo hábil de olvidar Para olvidarte hay que llorar Para olvidarte hay que sufrir Ya todo me ha pasado a mí Y yo no logro ver el fin Tú no eres fácil de olvidar Te quiero más que a mí Estás en cada cosa que tocaste Tú estás clavada aquí en mi ser Te quiero y más que ayer Regresa por favor Que yo te quiero Regresa por favor Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te adoro Que yo te quiero Ven por favor Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Dámelo de ti ¡Dámelo de ti! ¡Dámelo de ti! ¡Dámelo de ti! Yo te adoro Te quiero ver ¡Dámelo de ti! ¿Dónde andará? Te quiero ver ¡Dámelo de ti! ¿Dónde andará? Te quiero ver Señora que pa' usted Que sigo aquí Espera lo que Llame Y deseándote Vuelve a ver Que te distinta a usted No le dé más Y de amor Enséñeme Enséñeme ¡Dámelo de ti! ¡Dámelo de ti! ¡Dámelo de ti! ¡Dámelo de ti! ¡Epa, vida! ¡Démenos de mí! No te atoran, te quiero ver ¡Dámelo de mí! No te atoran, te quiero ver Veinticuatro giras de tensuera Tú harás que yo me quite la cabeza Yo camino por el fuego fuerte Ahora se pelea y en la forma de... ¡No te hagas que roga! Soy tan dulce que tengo palabras de mi hermano Pantolano ¡Oyelo, óyelo! ¡Ya, au! ¡Dámelo de ti! ¡Chubeto! ¡Dámelo de mí! 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 Música Dámelo de ti ¿Dónde andará? Te quiero ver Dámelo de ti ¿Dónde andará? Te quiero ver Si es verdad que tú eres guapa yo te voy a poner a gozar Si te gusta la paleta venga a chupar Si te gusta la paleta venga a chupar Paleta, dale paleta, paleta, dale paleta Ella quiere volumen, ella quiere yoguetta Ella quiere volumen, ella quiere yoguetta Si ella está rápida, si ella está inquieta Si ella está rápida, si ella está inquieta Tírale la cama y dale paleta Tírale la cama y dale paleta Paleta, dale paleta Oye, Papi Juan, ponte claro. El Chavo del Ocho. El Mismo de Espíritu. DJ Master. Arroyando el Veradona. ¡Woo! Hola al Mambo. Conmigo, conmigo. El Farahona lo están gozando. El Farahona se está gozando. Esto es el Lotto poniendo el Mambo. Esto es el Lotto poniendo el Mambo. Y pa' gozar esto es pa' vacilar. Y pa' gozar esto es pa' vacilar. Esto ve hasta las 15 y no se va a acabar. Esto ve hasta las 15 y no se va a acabar. Traigan mujeres, traigan cerveza. Traigan mujeres, traigan cerveza. Pa' darle duro con la paleta. Pa' darle duro con la paleta. Paleta, dale paleta. Paleta, dale paleta. Ella quiere volón, ella quiere yogueta. Ella quiere volón, ella quiere yogueta. Si ella está rápida, si ella está inquieta. Si ella está rápida, si ella está inquieta. Ponla de espalda y dale paleta. Ponla de espalda y dale paleta. Dale cintura, alante. Dale cintura, alante. Oye Juan, no me digas que es linda, que es que es linda. Vamos al pollo de la costilla, de pega, de pega. ¡Ay fuerte! Tú, tú, ta crema. Dale paleta, dale paleta, dale paleta, dale paleta, dale paleta. Dale paleta, dale paleta, dale paleta. Pa' las menores que no cogen eso, pa' las menores que no cogen esa. Sáncale la puerta y dale paleta, dale paleta. Tú quieres mambo felina, toma mambo felina. Toma mambo felina, toma mambo felina. Tú quieres mambo felina, toma mambo felina. Esto es mambo felina, mambo mambo felina. Tú quieres mambo felina, toma mambo felina. Toma mambo felina, toma mambo felina. Toma mambo felina. Hermano Hugo, talante Kiko Michelli, talante Y mira Rosy, talante Tú quieres Mambo Felina, como Mambo Felina Esto es Mambo Felina, vamos al Mambo Felina Tú quieres Mambo Felina, como Mambo Felina Vamos Mambo Felina, como Mambo Felina Y es que los dos talante Y es que los dos talante En Barahona, talante En Barahona, talante Tú sabes que los dos talante En Barahona, talante En Barahona, talante Tú quieres Mambo Felina, como Mambo Felina Esto es Mambo Felina, vamos al Mambo Felina Tú quieres Mambo Felina, como Mambo Felina Vamos Mambo Felina, vamos Mambo Felina Dame mambo que esta planta Dame mambo Oye yo yo El de Mila con Conquit Vamos yo lejos Alante alante Oye Juan Menia No te venes tanto Y gózate el mambo ¡Dile al fuerte! Puta claro Con los pechos afuera con el cangrejo ¡Allá! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Tenmelo de ti! ¡Claro! ¡Claro! ¡Te quiero ver! ¡Vamos allá! ¡Denmelo de ti! ¡Claro! ¡Te quiero ver! ¡Denmelo de ti! Te quiero ver Señora, sepa usted Yo sigo aquí Esperando que Llamen Y deseándote Vuelve otra vez Es dedicita a usted No le demas Y de amor Enseñeme Enseñeme Mamá Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver ¡Epa! ¡Epa! Dámelo de ti Dámelo de ti Dámelo de ti Oh, 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 no te atoran, te quiero ver Veinticuatro, mira, te te suena, mira Tú harás que yo me quite la cabeza y yo camino por el fuego Porque ahora es el peligro y en la forma de... No te hagas que roga Soy tan dulce que te entusiasma Tengo palabras de mi hermano, cuento la mano Óyelo, óyelo, ya, oh, dámelo de ti Chubeto, no te atoran, te quiero ver La otra luna de mi Pero pote, no te atoran, te quiero ver La otra luna de mi hermano ¡Dení va! ¡Dení va! ¡Dení va! ¡Pero yeh! ¡Dení va! ¡Dení va! ¡Dení va! ¡Dení va! ahora vengo como la pantera rosa y rodeado de mis genes escucha mi mambo que yo sigo siendo tu papá en el chingo vamos hombre vamos hombre miren esa chica que linda guaja ahora mismo tengo a que tu la espada con sus atoros de vento y sus morales en la charla siempre lo pico y todo se le pide yo no vivo ni esta gente y esta gente en lao pero pa solo yo esta que lejos y sobre el higiene a ti vente que no vete pa aca 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 como eso es cola libidito de la tapa 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 yo la vi primero me paga yo también me toca bailar con ella toda la noche así que busca piedras así se esta reza de mujer así que se ha fallado con esto me cajero a mi pana yo no quiero mas yo pa mero yo pa soplete 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 Con la chapa para atrás, con la chapa para atrás, con la chapa para atrás, bien entonces, dice, a mi me encanta ver cuando ella va caminando por ahí, por ejemplo, con esos pantalones así transparentes, bien, oye, me gusta esa banda, entonces yo digo, Marilín, te quiero ver de pata, oye, Juanita, te quiero ver de pata, José Pá, te quiero ver de pata, Rosely, te quiero ver de pata, Miguelina, te quiero ver de pata, la vecina mía, te quiero ver de pata, ya tú te la avanza, te quiero ver de pata, la de la farmacia, te quiero ver de pata, la del dormado, te quiero ver de pata, la de la tienda, te quiero ver de pata, dame ese mango, te quiero ver de pata, tú estás contando, te quiero ver de pata, ¿Quién es el mazo? ¡A que no te lo quitas! ¡Vamos, soplete! ¡Viene, patrón! ¡Suéltalo! ¡Viene! ¡Vamos, soplete! ¡Vamos, soplete! ¡Vamos, soplete! ¡Vamos, soplete! ¡Qué rico te ve, mamita! ¡Vamos, soplete! ¡Viene, maestro! ¡Vamos, soplete! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Atalto! ¡En especial! ¡Para Ría Yal, que está por ahí! ¡Muñecas! 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 ¡Yo en mí! ¡Karate! 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 Yo tenía un pana mío que no gasta ni un kiki Ese pana me hacía coro porque yo tenía de todo Y ese pana yo lo vi Es un locón haciendo juntos callejón Yo lo vi dándole color a la muñeca Tú enamorando a la muñeca en olla No me hagas eso Es lo que tú dices Para mí o qué te pasó y eso yo le pregunté Me hizo un relato que no lo podía creer No sepa el pasaje y le di mi poloche Me quedé en planera porque me dolía ver En las situaciones que se encontraba él Abusador y me quedo que Y esa olla que tú tienes Fundación No la puedo yo creer Rotón, otón, rotón, oté El salio de un calle con el otro de los tímodas Roque, roque, rototón Ay, roque, rototén El salio de un calle con el otro de los tímodas Dame los muñeca que lo que No toque, rototón Ay, roque, rototén El salio de un calle con el otro de los tímodas Patalón de gabardina y yo con el maniquén Echa cuenta el samurái y yo con mi 90 en Imagina, ven, en mi socio anda a pie Él pide pa'l pasaje, ya no se deja ver Vete, vete, mamá Vete, mamá Vete, mamá Amigo, bien, ven, en mi lugar Vete, mamá El salio de un calle con el otro de los tímodas El tim-tim de de ese El sueño de un playa Jóquete de los timotales Dímelo yo, Andy, que es lo que El sueño de un playa Jóquete de los timotales Rotos que rotos, toques roques, rotos El sueño de un playa Jóquete de los timotales El día en que yo nací Nacieron tres cosas bellas Nació el sol, la luna Y nacieron las estrellas Mira que bella Bebe mi bandera Y me está el sujeto ¡Tú estamos! ¡Tú estamos! El sueño de un playa Jóquete de los timotales Dímelo yo, Andy, que es lo que El sueño de un playa Jóquete de los timotales Rotos que rotos, toques roques, rotos El sueño de un playa Jóquete de los timotales Oye, dímelo, manito Tú te estás equivocando Tú estás haciendo pileto Yo tú me estás haciendo truquía Oye, Palomo Yo te voy a matar De Nueva York pa' acá Seis músicos ¡Vamos acá! ¡Nueva a Torra! Sigue, mambo Hay más gente arriba Y abajo Amarito Se murió Lola Lola Mento Mento Santo Santo Santo, ma Santo, ma Más de coco Coco de agua 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 es rara Rago es mono Que que yo tengo Tú estás ojo Se murió Lola Lola Mento 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 Santo Santo, ma Mato alto Pa' mi bolsillo Tú estás ojo Que te hago tú sencillo Se murió Lola Lola Mento 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 Santo Santo, ma Más de coco Coco de agua Agua es rara Rago es mono Que mono Monopolio Policía Ese tipo Se acabó Me metió preso Me metió preso Me metió preso Por papi chulo Me metió preso Como yo no hay uno Se murió Lola 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 Lamento Mento Cuatro Mual Lola ¡Vete mambo! ¡Vete mambo! ¡Dicelo a mi! Música El oro veinticuazú Veinticuazú Controlando mutación Si murió Lola Lo lamento Miento santo Santo más Más de coco Coco y agua Agua y rara Rabo y mono Es que yo tengo Tu taomo Se murió Lola Lo lamento Miento santo El sujeto Yo soy un santo Ya tu taomo Oye manito Yo no huevo romo Se murió Lola Lo lamento Miento santo Santo más Más de coco Coco de agua Agua y rara Rabo y mono Monopolio Policía Se acabó Boca chica 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 Boca chica Boca chica Vete mambo Vete mambo Vete mambo Estás escuchando La mega mezcla Con tu DJ favorito DJ Adán Arbelo Tan asustado Llego cao Pero que soy Me llega un primo de San Juan de la Mabana Me llega un primo de San Juan de la Mabana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Mabana Me llega un primo de San Juan de la Mabana Y más rápido que Fla el sentalo aquí en mi casa Un sofá nuevo que tenía yo en la sala Y el maldito primo ese lo ha cogido como cama Él se levanta a las dos el mediodía Y le pregunta a mi esposa que donde está su comida Luego se va para abajo de una matica Y la tarde se la pasa enamorándome Menosita Me llega un primo de San Juan de la Mabana Me llega un primo de San Juan de la Mabana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Mabana Sí Me llega un primo de San Juan de la Mabana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro Cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Mabana Me llega un primo de San Juan de la Mabana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Mabana Sí Me llega un primo de San Juan de la Mabana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro Cuando llega la noche coge pa' la discoteca Yo no sé con qué dinero pero el loco siempre llega Y además de todo eso viene tumbando la puerta Pa' que el vecino se quille y me pongo una querella Si me compro ropa nueva él se la pone primero Y en la calle me pregunta que si es que somos gemelos Dios mío que he hecho para merecerme esto A cada rato yo lo voto y él nos coge el caliento Y me dice mire primo de Riablo De su casa yo no salgo y pa' San Juan ya yo no vuelvo Me llega un primo de San Juan de la Mabana Me llega un primo de San Juan de la Mabana El vino por un día ya tiene cuatro semanas El vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Mabana Si, me llevo un pimo de San Juan de la Maguana, el vino por un día ya tiene cuatro semanas Cuatro semanas que parecen cuatro años, dame tropeta, dame tropeta Pero venga que acabo, ¿y qué fue lo que te hizo tu primo que tú no montes a pila? Un sofá nuevo que tenía yo en la sala, el maldito primo ese lo ha cogido como cama Si me compro ropa nueva, él se la pone primero y en la calle me pregunta que sé que somos gemelos Dios mío, ¿qué he hecho para merecerme esto? A cada rato yo lo bote y él nos coge el calmeto Y me dice, mire primo de Riablo, de su casa yo no salgo y pa' San Juan ya yo no vuelvo Me llega un primo de San Juan de la Maguana, me llega un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas, el vino por un día ya tiene cuatro semanas Me llega un primo de San Juan de la Maguana, me llega un primo de San Juan de la Maguana El vino por un día ya tiene cuatro semanas, el vino por un día ya tiene cuatro De Charlie Barber Shop, nadie te salve en Pantojo De Charlie Barber Shop, nadie te salve en Pantojo Traigo la pila bien muerta, más es buena desvelada Traigo rumbo y unas bucanas, y una cerveza acelada Yo te quiero el álbum junto, que de mí no sepa nada Ando de arriba hacia abajo de la vida Disfrutando con diferentes mujeres Gozando de los placeres No importa si soy feo, el caso es que ella te quiere Si ando paseando traigo buenos carros Si ando borracho tomo buenos tragos Si ando de par y ando con el mar Siempre de lo yo estoy enamorado Y en los negocios se han muy arriesgado Y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que de esta vida, soy afortunado Traigo un role de diamante que me regaló mi compa La me meto bien la hora, los brillos de las asombras Por eso es que amanecemos pipiando con la tambora Y yo hay muchos enemigos que me creían en la tumba Pero dos se equivocaron Porque yo sigo de rumba Y ando con mi pata atrás Con el mambo que retumba Si ando paseando traigo buenos carros Si ando borracho tomo buenos tragos Si ando de par y ando con el mar Siempre de lo yo estoy enamorado Y en los negocios se han muy arriesgado Y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que de esta vida, soy afortunado Que te compre un gato completo Reverendo Cuéntate Pues oye que vamos Hasta que te bailes a quebrar Si ando paseando traigo buenos carros Si ando borracho tomo buenos tragos Por si ando de par y ando con el mazo Siempre de lo yo estoy enamorado Y en los negocios se han muy arriesgado Y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que en esta vida, soy afortunado ¡Venme el un patrón! ¡Hola mambo! ¡Cuéntate! ¡Venme el otro! ¡Venme el otro! ¡Cuéntate conmigo! ¡Y nos lo veo! ¡Quítese! ¿Qué es lo que tú dices, Pati? DJ Dime ¿Por qué las mujeres duermen arropadas y los hombres se arropan si les da frío? Coño, qué vaina es esa, eh Está raro, eh Está raro, eh Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Hey, hey Te indico yo derecho a pregonar y cacarear Y hago del dolor una razón para luchar Si estoy molesta, me siento mal ¡Mal! Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Ay, ay, alza la mano, alza la mano Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y la cintura, y la cintura Hacia abajo, hacia abajo Nada en este mundo es imposible para mí Camino sobre el agua, me mantengo por mi fe Tengo dos ojos, dos manos, dos pies Y una buena boca para decirte como ella Con un huevo y siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando ¡Alta vida! Banda Show If you like the rhythm of your body like this Come on, let me show you what you don't wanna miss If you like the rhythm of your body like this Come on, let me show you what you don't wanna miss Come on, everybody, move your body like this Come on, everybody, come and sing it like this Come on, everybody, move your body like this Come on, everybody, come and sing it like this La cantina de la java puso, la mina puso Puso dos, puso tres, puso uno Puso cuatro, puso cinco, puso cinco Puso seis, siete, ocho, nueve y diez You can jump around and move your body to the beat Come on, everybody, so that I can feel the heat You can jump around and move your body to the beat Come on, everybody, so that I can feel the heat If you like the rhythm of your body all around Alcamilla Panda Show Mi gallina siempre está cacaraqueando Por un huevo siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por un huevo siempre está cacaraqueando Hey, si tengo un pollito que tengo que mantener Parte de mi vida yo la tengo que perder Para que el pollito pueda caser Para que el pollo se pueda comer Nada en este mundo es imposible para mí Camino sobre el agua, me mantengo por mi fe Tengo dos ojos, dos manos, dos pies Y una buena boca para decirte como ella Alza la mano, mira, mueve los pies Que salta, mira, comer en el reggae Mueve la mano, la cintura y los pies A todo el mundo, mira, ven, síganme La canción en la java, puso, uno la vida puso Puso uno, puso tres, puso uno Use a 4, use a 1, use a 5, use a 7, 7, 8, 9 y 10 You can jump around and move your body to the beat Come on everybody so that I can feel the heat If you like the rhythm move your body all around Moving your body to the sound Hasta la mano, hasta la mano, hasta la mano, hasta la mano Move a sexto